El presidente de la república ha acaparado la atención de la opinión pública por un video que lanzó en las redes, un video que podía muy bien ser sustituido por una nota de prensa y seguir trabajando en asuntos mucho más importantes, supuestamente, que tiene que hacer. Pero no, él decidió hacerlo en un video y hablar a la población diciendo que él, como hombre demócrata, ha aceptado debatir con sus oponentes. Voy al debate. Y yo, cada vez que veo este tipo de producción de estos funcionarios que hacen un video para, ya sea una declaratoria, ellos dicen, señores, hay algo detrás. Está hablando mentira. Mayormente siempre es así. Recuerden el último video de... ¿De cuál, de cuál, de cuál? Que lo hablamos aquí. Incluso antes de que ella lo lanzara. Ah, el de Farid de Raful. Dijimos todos los que había. Sí, sí, el de Farid. Ella lanza un video, Farid, diciendo, ah, miren, ayer nos reunimos y consensuamos armónicamente. Y no, yo no voy a la senaduría. Es Guillermo. Tanto, Dios mío, que lo nego. Que hasta lloró, llamó un programa y lloró de la impotencia que tenía porque no quería soltar la candidatura. Pero bueno, en fin. El presidente de la república anuncia que va al debate. Nosotros tenemos información exclusiva aquí en La Quinta Pata de cuál es la mentira que hay detrás de este video. Pero vamos a ver el video primero y Edwin nos va a dar la información. Dominicanas y dominicanos, desde que manifesté mi intención por servir a mi país, he sido un fiel promotor de la transparencia en todo momento. Desde la oposición, siempre apoyé y acepté toda iniciativa que me llegó para compartir y hasta debatir mis ideas y propuestas. En el 2016, participé en el debate organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGEL, representando al PRM como el único partido mayoritario presente. Esto se debió a que el partido gobernante, buscando la reelección, decidió no asistir justificándose con el argumento de que el que está arriba no debate, una excusa frecuentemente utilizada por aquellos en proceso de reelección o que se percibían adelante en las encuestas y que prefirieron no arriesgarse. Este patrón se repitió en el 2020, cuando accedí también a participar en el debate, pero el candidato del gobierno tampoco quiso. Hoy, a pesar de estar en un proceso de repostulación y con una posición muy favorable en las encuestas, mantengo la idea sobre el debate que tenía en la oposición. Sabemos que en nuestro país no existe una cultura de participar en debate, y por eso pocos políticos que persiguen la presidencia de la República aceptan contrastar sus ideas. Con toda franqueza, quiero decirles que muchos me han aconsejado que no es necesario participar por no tener nada que ganar ya que estoy en una posición electoral muy cómoda y también cuando por ley no estamos obligados a hacerlo. Hoy, estoy frente a ustedes para decirles que acepto la invitación de Ángel al debate presidencial que con tanto entusiasmo han organizado, porque debatir no es una obligación, pero sí es un acto de responsabilidad hacia nuestra democracia y hacia todos ustedes. Reitero, estoy dispuesto a contrastar mis ideas, propuestas y obras de nuestro gobierno bajo las reglas establecidas por Ángel. Los tiempos de argumentar que el que está arriba no debate han quedado atrás. Prometí como candidato, lo reafirmé como presidente y hoy, nuevamente como candidato, lo convierto en realidad. Este corte que hemos visto del presidente Luis Abinader, José Maracayo, no hace más que coronar una semana de potente venta de percepción. Tal cual reza una de las recetas, de las 33 recetas del poder. Así es que se llama el libro del asesor más importante que tiene Luis Abinader a nivel de consultoría política y todo eso y estrategia, que es Mauricio de Benguechea, quien lo llevó al poder en el año 2020. Algo así, quizás no lo estoy diciendo literal, pero algo así como que la percepción gana elecciones. Y yo digo, ¿por qué ha sido una potente venta? Bueno, el mazazo se dio en las municipales. Y ustedes saben cómo es que se ganan elecciones en República Dominicana. Así, hizo un potente uso de la maña y de la fuerza, el PRM, para ganar. Pero además de eso, vemos que salen dos encuestas que han sido certeras. La Gallup y antes la del Centro Económico del Cibao. Ambas le dan la primera 64% y la otra, la del Centro Económico del Cibao, propiedad de su empleado, Leonardo Aguilera, en un 65%. Creo que fue un 61.6. Pues está bien. ¿La del Centro Económico del Cibao? Ah, pues bueno, pues fue más osada Gallup, entonces. Sí, eso sorprendente. Bueno, por ahí otra, por ahí, que le dan un 65%. Lo que hay que ver, ¿cuál? Pues acuérdate que hay muchísimas encuestadoras que trabajan, sobre todo, con los gobiernos. Y eso es el trabajo que hacen. Dicho esto, uno se preguntaba, ok, tiene lógica, el presidente Luis Abinader, que haga este corte, luego de vender esas percepciones, y de decir, y venderse como demócrata, ah, no, espérate, que yo, y como un tipo coherente, no, no, mira, yo he dicho eso en otras ocasiones, de que hoy debate. Si yo le saco todo el debate. Sí, digo eso casi por no reírme tanto, pero bueno, él ha mentido en muchísimas ocasiones en este gobierno. Bueno, siendo presidente, se le ha demostrado muchísimas vainas. Bueno, yo no voy a la reelección, pero graba esto, ¿eh? Fue con Varsovia, que está concavada. Con Varsovia, graba esto, que yo no me reelijo. Coge ahí. Cuando él anunció la reelección, eso se hizo viral. El punto es, señores, que, de todas formas, sigue haciendo ruido el cómo un presidente que tiene más de un 60%, va a ir a un debate. ¿Para qué se va a arriesgar? Si la ley no obliga a debates. Él lo dijo en el video ahí, lo escuchamos. ¿Por qué? Y que le han aconsejado de que, a pesar de que me han aconsejado, de que no vaya. La gente, usted pregunta eso. La clave está en ANGE, que es la que va a organizar los debates presidenciales, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. ¿Qué medida tomó ANGE en ese anuncio que hizo la semana pasada? O que solamente iban al debate los que sacaron, como mínimo, un 5% del voto del electorado. ¿Qué está pasando ahí? Que estás discriminando a los otros partidos. Y cuando discriminas a los otros partidos, tú le estás dando la verde a estos candidatos que han tenido posiciones de poder todos, dos, uno un expresidente y un presidente actual, más un alcalde dos veces y presidente una vez o en varios periodos de la Cámara de Diputados, como Abel Martínez, pues tú le das a ellos un espacio controlado donde pueden debatir, pero tendrían más cuidado en sacarse los esqueletos del clóset. ¿Y qué es lo que yo me, de qué yo me enteré anoche, José Maracayo? ¿Qué me dijo una persona del entorno de Luis Abinader que yo le pregunté ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué a mí no me cuadra? ¿Por qué que él dice que va a ir a un debate si no le conviene? Si él otras veces ha mentido, como estamos tú y yo dilucidando aquí. Mira, Edwin, te voy a decir la verdad. Así me voy a decir la verdad. Te voy a decir lo que hay. El presidente puso como condición a Ángel para ir al debate que solamente fueran los tres candidatos principales de la oposición. ¿Por qué razón? O tú quieres ver a un Carlos Peña ahí debatiendo con el presidente sacándole toda la cosita, todos los trapitos al sol. Tú quieres ver ahí a un Roque Espaillat que ahora simbólicamente, aunque muchos lo han criticado, ha dado un paso que para muchos dominicanos ultraconservadores les es gracioso que está en el partido de Ramfis Domínguez Trujillo. No. Entonces, son gente que le han dado durísimo a este gobierno con casos puntuales de corrupción. Esa gente, por ejemplo, pueden insistir en temas como la madre de la hermana del presidente Abinader que está acusada de ventas ilícitas de visas en España, en el consulado de Valencia y un tema que aquí está totalmente vedado por la prensa y que esa pregunta no se la hacen en la LA semanal. ¿Y tú crees que es un Aver Martínez y un Leonardo Fernández no van a tocar esa tecla? Tendrían mucho cuidado porque es que es que lo que te digo José Maracayo ellos tienen casos importantes. Leonel está bien Leonel en el pasado pero recuerda que Leonel en el presente tiene el beneficio de la impunidad y Abinader hace un ejercicio temerario del poder y digo que es un ejercicio temerario porque no tiene miramientos a la hora de mandarte la DGI o Hacienda a un empresario que esté financiando estos candidatos. No tiene miramientos lo hace hace un ejercicio del poder pesado y aquí no se dice eso pero la mayoría de los empresarios le temen a Luis Abinader por esa forma de manejarse. La mayoría de los empresarios le temen al presidente Abinader. Tú me estás diciendo que Abel Martínez y Leonel Fernández van a estar contenidos porque sus patrocinadores empresarios tienen que temer las represarias del presidente Luis Abinader en caso de que sí señor sí señor sí señor se le hagan preguntas se le hagan de cuestionamientos incómodos al presidente de la República. Sí señor ellos van a tener que lanzarse las vainas hasta un punto hasta un punto José Maracayo es un escenario dialéctico entre nada entre el establishment tú sabes cuando el establishment debate tú sabes cuando los presidentes obedecen a lo mismo y nada más se nos hace cambiar los colores eso aquí lo hemos dicho hasta la saciedad que es lo que hacen estos tres partidos Virginia Antares no Virginia Antares hizo un video creo que es la única que he visto haciendo un video reclamando una rueda de prensa hizo Virginia me dicen que hizo una rueda de prensa reclamando su derecho a estar allí en ese debate sí yo reclamo pero puso como contrariedad a la organización que lo organiza porque es una organización que representa a los jóvenes claro y aparte y le dio por el asunto yo soy mujer claro es que Ángel es que Ángel en esta época claro Ángel no lo va a decir ¿te entiendes Maracayo? Ángel no lo va a decir y por eso ¿qué no va a decir Edwin Cruz? no va a decir la condición que puso el presidente Luis Abinader no lo va a decir o sea es la oye me lo está organizando la asociación de jóvenes ¿qué? empresarios ¿y qué es lo que yo te estoy diciendo? Abinader no tiene miramiento a la hora de bajarte la pesada los empresarios le tienen miedo y tú sabes tú sabes hasta dónde pueden llegar esos niveles ¿eh? de 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 tiroteo de 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 agresividad hacia los empresarios señores hasta con uno de los mismos asociados ¿eh? de los consorciados de su triunfo que tienen a un embajador de ellos en su partido como David Collado hablo de los Bichini están por tijerear la ley de cine y tú sabes lo que implica tijerear la ley de cine para el grupo Bichini tú sabes lo que eso significa y tú crees que van a tener miedo y tú crees que van a tener miedo de que de de mandarle la DGI a a fulano y al don aquel que tiene muchísimos años que apoya a Lonel Fernández no papá no tiene ningún miramiento además está cuidado con Litin Diario entonces entonces la cosa no es fácil José Maracayo eso es lo que ha pasado y esa versión que me ha dado esa fuente de ese entorno del presidente Luis Abinader yo lo creo bueno entonces el presidente Luis Abinader según esta información le tiene mucho más miedo a un Roque España si señor Virginia Antares vamos a ver porque tiene una alianza con con el mismo la fuerza del pueblo si bueno a nivel congresual y eso Carlos Peña Carlos Peña de generación de servidores temor al presidente Luis Abinader que un Leonardo Fernández claro que sí claro que sí bueno quizá quizá Luis Abinader está apostando a que la gente descalifique moralmente a sus adversarios como Martínez como Leonardo Fernández lo descalifique en cada cuestionamiento que le hagan a Luis Abinader quizá está pensando en eso sí señor pero yo yo creo que yo creo que Luis Abinader no ha razonado en el asunto de que él es el presente él es nuestro presente él es el hombre que tiene una gran influencia en nuestro diario vivir Leonel Fernández representa el pasado ya pasó en el sentido de que un cuestionamiento de Leonel Fernández a Abinader es un cuestionamiento que muchas personas se pueden hacer eco de ese cuestionamiento y ver y ver y verse reflejado allí ¿no? y ver la oportunidad de bueno yo no puedo estar frente al presidente para reclamarles esas cosas pero está Leonel Fernández que no me simpatiza pero lo que dice es una verdad que me afecta eso puede hacer que el presidente Luis Abinader a la percepción del público pensante que es el que va a ver y va a analizar con determinamiento ese debate tenga la percepción de que bueno perdió el debate el presidente Luis Abinader porque todos los ataques que pueda hacer Abinader a Leonel son cosas del pasado pero no así todos los los cuestionamientos que pueda hacer Leonel Fernández a Abinader además te voy a decir algo Abinader tiene también que medirse en los ataques que le va a hacer a Luis Abinader a Fernández ¿por qué? porque cualquier persona puede decir no pero Leonel Fernández tiene muchísimas cosas de corrupción que Abinader lo puede atacar no lo puede atacar Abinader no puede cuestionar a Leonel Fernández de corrupción en nada ¿por qué? A Herodón por A Herodón no, no, no porque Abinader tiene casi cuatro años gobernando el país y han caído muchísimos funcionarios en procesos judiciales funcionarios que responden a Danilo Medina no a Leonel Fernández no se ha tocado ningún caso correspondiente a los gobiernos de Leonel Fernández entonces ese cuestionamiento está neutralizado no lo puede hacer porque si lo hace sería como inculparse a él mismo como confesando su complicidad con Leonel Fernández porque en su gobierno no se ha hecho nada y él maneja el ministerio público eso todo el mundo lo sabe es decir esa línea de ataque neutralizada de Abinader a Leonel Fernández Leonel Fernández lo puede atacar con muchísimas cosas por ejemplo el caso de Arodón el caso de Arodón Leonel Fernández lo puede atacar Abinader no puede responder a eso porque Abinader si le va a decir no pero Leonel tú fuiste que firmaste hiciste ese acuerdo con Arodón yo lo renové con mejores condiciones que se yo que pero Leonel Fernández le tiene la respuesta ideal espérate yo yo lo yo lo yo mi gobierno lo mandé al Congreso y en el Congreso que estaba dominado enteramente por el PRD que pertenece que la mitad de esos que estaban allí pertenecen a tu gabinete de gobierno actualmente le hicieron 28 observaciones prácticamente le rehicieron el contrato a Leonel Fernández lo mandaron al despacho de Leonel Fernández y de las 28 observaciones Leonel Fernández es una forma que muchos pueden decir que democrático que democrático de nada un zorro un astuto un zorro de la política le aceptó 27 modificaciones al PRD y se lo devolvió aceptándole todas esas modificaciones es decir se lavó la mano y le entregó ese contrato cogió su comisión que era lo que más le interesaba y lo otro bueno que la historia lo culpe ¿a quién? al PRD que de forma de forma yo diría que yo no sé si de forma estúpida porque quizás el presidente de la república estaba apostando a la estupidez del pueblo dominicano cuando anunció con bombos en platillos este contrato de de Arodón ¿no? y culpó y culpó y ahí voy voy a lo de de forma estúpida ¿a quién? de él o él pensando que el pueblo es estúpido culpando al gobierno del PLD de Leonel Fernández de la construcción de ese contrato cuando su papá su papá fue uno de los que lo firmó el contrato de Arodón y dio el visto bueno su papá que estaba en el Senado de la república apostando a que el pueblo dominicano no tiene memoria o es estúpido bueno en fin es decir que por el lado de Arodón es uno de los temas que Leonel Fernández lo puede atacar de forma despiadada y que no va a poder responder el presidente Luis Abinader no va a responder y va a tener que hacer silencio y pasar a otro tema porque es que si empieza a responderle va a tener que dar detalles de ese proceso oscuro porque el proceso de la conformación de esa renovación del contrato de Arodón fue un proceso sumamente oscuro en secretismo total va a tener que pasar a otra pregunta otra de las cosas donde Leonel Fernández lo puede atacar de forma despiada también es con el asunto de la ley que crea la dirección de la DNI un asunto único del presidente de la república nuevo del presidente acuérdate que en la aprobación de la DNI aunque se armó un cambalache ahí y que Ramón Bueno presentó una vaina que modificada por él ahí manipulada por él y que Pacheco aparentemente se prestó para eso independientemente de eso los legisladores de todos los partidos lo aprobaron y acuérdate que vino con un chantaje Luis Abinader que a mucha gente le caló sobre todo que no tiene conciencia de la dimensión de esta ley que es que ah la aprobaron todo todos son unos sinvergüenza eso cala acuérdate que eso cala eso cala mucho ah no es que ustedes la aprobaron también eso puede decirlo bien ustedes aprobaron esa vaina también ustedes también permitieron eso y además tú crees que esa es una respuesta ustedes también aprobaron porque esa es una respuesta de que pero oye pero oye pero él la dio oye pero él dio esa justificación y la vendió muchísimo día y además de eso está bien está interesantísimo lo que tú dices de la I1-1024 pero ahí va a estar la sociedad dominicana de prensa seguro de por medio en ese debate van a tener a sus moderadores a los principales directores de esos medios digo la sociedad dominicana de diarios algo así no recuerdo cómo es que se llama que ellos están consensuando con el mismo gobierno este tema de la ley asegurándose que ellos que a ellos no les afecte la ley que a ellos no les afecte pero nosotros no tú entiendes a los demás no lo que quiero decirte es que probablemente el escenario este super mega controlado por la autocensura y el preguntas diseñar preguntas de pichamela suave para no llegar a esa dialéctica que tú dices a ese careo bueno lo que pasa es que leonel fernández está complicado leonel fernández recuerden que leonel fernández tiene su obsesión con ser presidente nuevamente y dentro de esa obsesión yo estoy consciente de que él sabe que esta quizás su última oportunidad y tiene que jugársela yo entiendo lo que tú dices de los empresarios que están detrás que hay temas que no pueden tocar porque son hombres del sistema pero este señor está obsesionado con llegar al poder nuevamente y puede lanzar todo allí y echar de su mejor arma que es la retórica la retórica que es una virtud que tiene leonel fernández que hasta su peor enemigo lo reconoce y no solamente lo reconoce sino que lo admira y eso en contra de un presidente como luis abinader con muy pocas luces a la hora de improvisar que se maneja que lee muy bien porque hay que decirlo lee muy bien presidente de la república lee muy bien contra el depronto eso es el beníter pero a la hora de improvisar lo hemos visto como ha quedado imagínate frente a un leonor fernández yo no tengo la menor duda de que va a ser un paseo para leonor fernández va a quedar como el debate de mi ley y masa que lo paseo masa acabo lo destrozó o sea ahí vamos a ver a un leonor fernández con un manejo del tiempo sin muletillas acabar todo en tiempo y vamos a ver a un luis abinader lo va a destrozar ahora obviamente eso no va a significar de que esto sea algo muy significativo que cambie el panorama electoral para mayo y si tú le preguntas muchas veces a la persona que odia a lo del fernández porque así como lo del fernández tiene una adhesión muy fuerte tiene un voto muy duro que es el que lo tiene en segundo lugar todavía en las encuestas así tiene una tasa amplia de rechazo entonces esa tasa amplia de rechazo te va a decir aunque lo ganara que perdió el debate eso eso va a pasar seguramente pero nada señores a ver qué piensan ustedes ahí en la cajita de comentarios recuerden también compartir este corte darle a me gusta sobre todo para seguir creciendo y nada esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz y ah se me olvidaba algo hola que activen campanita chau 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 chau